Infinitos consejos A la carne convierte los triglicéridos en grasas mono y para experimentación y confirmación haz lo siguiente, corta un pollo por la mitad y cocina cada mitad en un tazón y le agregas uno, una hoja de laurel y al otro sin la hoja de laurel y observa la cantidad de grasa en cada uno de los tazones. Si tienes hojas de laurel no hay necesidad de ir a la farmacia, estudios científicos recientes han demostrado que las hojas de laurel tienen muchos beneficios, ayudan a deshacerse de muchos problemas de salud y enfermedades graves. Los beneficios de la hoja de laurel La hoja de laurel trata los trastornos digestivos, ayuda a eliminar los bultos, acidez estomacal, reflujo, estreñimiento, regula el movimiento intestinal tomándote de laurel caliente, reduce el azúcar en la sangre y la hoja de laurel también es un antioxidante, elimina el colesterol malo y alivia los triglicéridos del cuerpo. Muy útil en el tratamiento de resfriado común, la gripe y la tos severa, ya que es muy rica fuente de vitamina C, puede hervir las hojas y tomar inhalaciones del vapor para deshacerse de las flemas y reducir la gravedad de la tos. La hoja de laurel al consumirse protege el corazón de las convulsiones y los accidentes cerebrovasculares, ya que contienen compuestos de protección cardiovascular, rico en ácidos como el ácido cafeico, quercetina, eiconol y bartolinida, sustancias que evitan la formación de células cancerosas en el cuerpo, eliminan el insomnio y la ansiedad, si se toma antes de acostarse ayuda a relajarse y a dormir más tranquilo, beber una taza de hoja de laurel hervida, dos veces al día rompe los cálculos renales y cura las infecciones. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.